Amigos del Youtube, nuevamente aquí estamos haciendo este video para mostrarles como podemos cambiar los metales del cigüeñal de un motor es un motor de un carro, de un Honda miren aquí les voy a mostrar porque es por lo que se le van a cambiar vean estos metales ya se les había acabado se desgastaron todo, que inclusive que hasta se quebraron este aquí lo que tenemos que hacer es se va a tener que limpiar bien el motor nomas les voy a explicar como es como se le va a hacer se va a tener que limpiar bien el motor todo lavarlo bien para que no queden las rebabas y que otra vez una vez que vuelvamos a echarle el aceite que nos quede el aceite limpio y todo aquí de una vez que vamos a estar le vamos a cambiar la bomba del aceite y sus empaques nuevos hay que aprovechar ya que tenemos todo aquí miren el motor ya sacado, desarmado y todo es lo que vamos a aprovechar también le vamos a cambiar estas tapas de una vez aprovechar en cambiársela aquí les voy a mostrar todos los metales miren ya estaban medio desgastados se los vamos a poner nuevos aquí los tenemos estos es simple cambiarlos les voy a explicar por qué porque cada metal trae esta cejita miren esta ceja va a ensamblar aquí ahí donde ven donde le estoy señalando la cejita va a ensamblar así ven le vamos a tener que poner aceite embarrarlos de aceite cada uno de los nuevos y estas las tapas es la misma trae su cejita esta va a entrar así estos ya una vez que los instalemos instalemos el cigüeñal el cigüeñal ahí vamos a rectificar para que ahí mismo donde rectifica uno el cigüeñal le dan le venden a uno los metales depende la medida que hayan rectificado el cigüeñal ahí se los van a vender ustedes los piden y también las tapaderas las tapitas estas todo ahí mismo se lo van a vender entonces pues no tienen mucho que batallar rectifican el cigüeñal y lo van a instalar para atrás le van a poner sus tapas nuevas y ahí mismo en el en el taller donde lo rectifican el cigüeñal pueden pedir ustedes la información a cuantas a cuantas libras pueden apretar los tornillos deben de ir apretados cada uno de estos eso es muy indispensable para que para que no los aprieten ustedes de más porque si los aprietan de más este el motor se les va a amarrar y no les va a querer trabajar por eso tienen que saber exactamente el en el tipo del motor que ustedes están arreglando que vayan a arreglar ustedes tienen que saber a cuantas libras tienen que apretar cada los tornillos entonces así es de la forma que ustedes pueden cambiar sus metales este se le están cambiando porque en realidad cascabeleaba mucho ya lo caminaron el carro lo trabajaron sin aceite entonces pues ya por eso le vamos a cambiar también su bomba de aceite y sus metales y todo para que otra vez el carro vuelva a las carreras a las calles andarlo disfrutando y pues así eso es lo que les quería enseñar como es el procedimiento de que ustedes pueden cambiar sus metales y bueno amigos también le vamos a cambiar estos de aquí se los vamos a cambiar todos estos vienen siendo la misma la misma miren sacan ustedes el metal y tiene la cejita aquí este igual va a entrar así todos se los vamos a cambiar todos tienen la cejita y si ven esta suciedad eso como polvo vean eso es lo que tenemos que quitar para que para que nos quede el motor al 100 bueno amigos del youtube espero que mi video les haya gustado si les gustó el video ponganle que les gustó el video inscríbanse en mi canal y recuerden mi facebook cienciafelipe muchas gracias hoy más adelante les voy a enseñar ya el motor ya trabajando y todo para que miren como nos quedó le vamos a meter unos buenos acelerones para que miren queda bien potente muchas gracias gracias gracias